Ramón Ochoa Peña, uno de los militantes priistas más recalcitrante en Campeche, renunció a su filación a ese partido de manera irrevocable, lo que ha generado una serie de comentarios y especulaciones. Una de ellas es que se unirá a las filas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, aunque estos solo son rumores. Ochoa Peña, ingeniero de profesión, ocupó varios cargos de importancia dentro de la estructura priista, tanto en su natal Ciudad del Carmen como en el Comité Directivo Estatal, además de desempeñarse en cargos en el Gabinete Estatal, como secretario de Pesca y subsecretario de Gobierno, fue diputado local y presidente del Congreso del Estado. Aunque permanecía en secreto, la carta de renuncia, de la que Canal 10 obtuvo una copia, se presentó el 20 de febrero. En ese documento, Ochoa Peña le solicita al dirigente estatal del PRI, Ernesto Castillo Rosado, que tramite ante el Instituto Electoral del Estado la baja definitiva de su registro como militante del PRI. Esta renuncia ha simbrado la clase política de Campeche, sobre todo por la rivalidad que el PRI tiene con el partido Morena. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.